¡Prepárate! ¡Recárgate! ¡Salva el mundo! ¡Los conejitos necesitan nuestra ayuda! ¡Vehículos Mighty Pops con luces y sonidos! ¡Deslízate a la derecha! ¡Deslízate a la izquierda! ¡Deprisa! ¡Tenemos que salvar a los conejitos! ¡A la velocidad de la luz! ¡Luego deslícense con máxima potencia! ¡Requimos! ¡Pequeños héroes! ¡Arescate! ¡Vehículos Mighty Pops con luces y sonidos!